En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de TV Mojana Noticias, información con objetividad. Todos los años, entre los meses de diciembre y abril, especialmente para la Semana Santa, se presenta en la región de La Mojana la cacería despiadada de especies en vía de extinción, tales como el ponche, la icotea o galápago, entre otros. Durante el presente año, las autoridades han dado golpes muy contundentes a los traficantes de estas especies. Pero todo parece indicar que por la exquisitez de sus comidas, su demanda es tan alta que las personas que se dedican a su comercialización se arriesgan a ser judicializados con tal de satisfacer esas necesidades y ganarse unos pesos. Analizando esta situación desde otro punto de vista, tengo la percepción que esta problemática la podemos convertir en una fortaleza siempre y cuando nuestros dirigentes y autoridades ambientales le den una visión de oportunidad empresarial y generadora de empleo productivo para la región. En La Mojana están dadas todas las condiciones para hacer de estas especies una forma de vida, una alternativa al monocultivo del arroz y a la producción de alimento natural sin ningún tipo de contaminante, especialmente a los pequeños y medianos productores con menos riesgos a los cambios climáticos y a la economía del núcleo familiar. Mientras haya demanda, hay oferta. Y a eso sumémosle otro componente que se llama necesidad. Mientras existan estos tres componentes, será muy difícil controlar la caza indiscriminada de estas especies. Queda entonces abierta la discusión para que las autoridades municipales, las corporaciones ambientales, los ministerios de ambiente y vivienda y el de agricultura le apunten a esta una nueva alternativa de producción, contribuir con ello a cerrar la brecha ambiental y mejorar la calidad de vida a los productores y campesinos de La Mojana. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez.